bastante significativa, que dice que los árboles preceden a las civilizaciones y a estas las siguen los desiertos. Tristemente ha sido así, por lo que sabemos hasta ahora, y también sabemos más, sabemos que esto tenemos que revertirlo si queremos continuar como civilización. Los desiertos avanzan a una velocidad altísima, no solamente los terrestres, sino también los marinos, a consecuencia del hostigamiento al que hemos sometido al planeta en los últimos 60 años, cortando más de la mitad de todos los árboles del planeta y además consiguiendo hacer una selección, lo que se podría decir, una selección genética inversa, cortando los mejores ejemplares de árboles para dejarlos más desfavorecidos. Ante esta situación solamente nos cabe trabajar con contundencia, con rigor y con urgencia plantando millones de árboles, cientos de miles, millones de árboles, porque es la única forma de que podamos empezar a recuperar un poco el equilibrio perdido. No sé si estaremos a tiempo, pero nuestra obligación es intentarlo tanto desde el individuo como de la empresa, como de la sociedad, como de los estados.